Mencionábamos en los títulos este caso que se dio en Chipoleti y nos preguntábamos justicia por mano propia. Bueno, esto fue después de que una multitud se agolpara en la madrugada de este sábado en la casa de un hombre que fue denunciado por el abuso de una nena en el barrio La Alameda de Chipoleti. Para conocer más sobre este caso saludamos y damos los muy buenos días a nuestro compañero Edgardo Pino. Edgardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, bien. Bueno, compartiendo este video que es realmente llamativo, ¿no? Escalofriante. Sí, tremendo. Tal cual manifestaba un hecho de justicia por mano propia, como se denomina, pero además con prácticamente un linchamiento que fue lo que intentaron hacer los vecinos con esta persona que estaba al resguardo al menos de tres niñas allí en el sector La Alameda, como bien decías, y del cual, bueno, una vez identificada esta persona por parte de la policía, pues tenía puesta de posición de la justicia. Lo que todos se preguntarán es qué pasó con este hombre. Bueno, está libre en el día de hoy, pese a que una vez detenida esta persona y puesta a disposición de la justicia, de la policía, los mismos vecinos fueron y incendiaron la vivienda, que habitaba también un vehículo, y, bueno, obviamente no pudo volver al lugar. ¿Por qué lo dejaron libre? Será la pregunta. Bueno, una de las atenuantes que ha tenido esto es que para este tipo de hechos, lamentablemente, por cuestiones que tienen que ver con la justicia, se debe confirmar el hecho de estas tres niñas, aparentemente una de las más grandes fue la que le comunicó, le contó a algún familiar de que este hombre la había manoseado y así se desencadenó todo esto. Por lo tanto, la justicia intentará determinar si existe algo similar con las otras dos niñas, es por eso que la justicia decidió liberarlo, sigue imputado obviamente en la causa, pero además de, bueno, necesitar sobre todo reunir información sobre la veracidad de esto, tampoco hubo riesgo, por lo menos del entorpecimiento de la causa, ni tampoco peligro de fuga. Estos son los argumentos, digamos, de la Fiscalía para explicar por qué no se encontraba detenido. Exactamente, así que por estos, digamos, atenuantes que tiene, este hombre está en libertad y aguardan ahora pericias, como pueden llegar a ser la Cámara Gésel, u otras que también ofrezca, en este caso, la querella. Edgardo, en el video, bueno, se puede escuchar que una de las mujeres que se encontraba en el lugar le reprochaba o le indicaba que una de las nenas era su ahijada, digamos, ¿se conocía este vínculo? Claro, sí, este era el padrino de una de las nenas, había mucha confianza también con esta persona, por eso estaba al resguardo de las otras dos niñas, así que, bueno, lo primero que se conoció era que habría abusado de las tres chiquititas, y en realidad, aparentemente, según la justicia, sería solo de una, así que este, por ahora, presunto abusador, que se encuentra a disposición de la justicia, es... A ver, Edgardo, me gustaría... Bueno, cómo continúa la causa. Bueno, entonces, justamente quedará en manos de la justicia para determinar qué fue lo que pasó y ver qué corresponde hacer en relación a eso. Edgardo, muchas gracias por este contacto, que tengas buen día. ¡Gracias por ver el video!